Seguramente el mes de febrero sea el más importante de la presente temporada para el Real Madrid. No es en el que se va a decidir la Liga y la Champions como tal, pero sí es el mes en el que se puede decantar la Liga a favor del Real Madrid y en el que puedes dar un paso de gigante hacia los cuartos de final de la Champions. La buena noticia es que ya no hay plaga de lesiones más allá de Militao, Courtois y David Zalaba. La mala noticia es que Chouamén y Kamavinga están a una amarilla de cumplir ciclo de amonestaciones y quitando el partido contra el Getafe, los dos próximos son Atlético de Madrid y Girona. Casi nada. ¡Alego! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo de esos que, siempre lo he dicho, a mí me gustan mucho. Son vídeos no muy seguidos, no muy vistos, pero que a mí me gustan porque es un análisis del calendario con ciertos apuntes que yo tomo y que luego yo soy el típico que luego dice ¿Cuántos partidos va a jugar en febrero el Real Madrid? Pues aquí en el canal de Quillo Barrios lo tenéis. Antes de nada me han pasado un clip de gente de Almería o de la Almería o Community Managers de la Almería o vete tú a saber qué, riéndose porque el otro día me metí en un directo de la Almería en la presentación de no sé qué jugadores, según ellos, yo diciendo que iba a padrear, yo no había dicho esa palabra en mi vida, básicamente para mofarme por el tema de que les habían ganado y que se iban a ir a segunda, etcétera, etcétera. Y se reían ellos, los de la Almería, porque es un tipo de 40 años, mírale, con la habitación decorada, con banderitas, no sé qué, como si fuese un chaval, tal. Dos cosas. Aparte de banderitas hay también funcos, por si queréis infantilizar un poco más el discurso, es decir, a mí me molesta nada, es decir, y de hecho, si todo va bien, el lunes, lo digo por si queréis añadir la mofa, voy a comprar otro cubo, otra pequeña estantería para ponerla aquí, más por aquí, más o menos, y comprar otros funquitos para que sea todavía más infantil el set, porque es lo que yo quiero, porque es lo que a mí me gusta. Entonces, el de 40 años, que en realidad son 36, pero bueno, puedo aparentar 50 tranquilamente, pues va a seguir infantilizando el set y luego, hombre, yo no me reiría. Quiero decir, no os ve nadie ni dirigiendo el canal de Twitch de un equipo de primera división. Entonces, yo las risas me las guardaría, porque ya solo con el vídeo de portadas ve más gente este canal con un día de vídeo de portadas que todo el mes entero el canal de la Almería. Y lo segundo que quería añadir es que os vais a segunda. Entonces, quiero decir, que lo que os molesta es eso, que haya ido un tío de 49 años con funquitos y banderitas en su set a deciros cuatro cosas y que cada vez que no me molestáis. Es decir, lo que habéis estado contando es que este tipo no me molesta. Es decir, todo ese abanico de insultos o de mofas, yo las asumo bien. Calvo, infantil, las banderitas, los muñequitos, que tienes ya una edad para andar haciendo... Hago lo que quiero. Como yo quiero, como me da la real gana, cuando yo quiero, con la gente que quiero, que es la gente que está en este canal y la verdad es que me va bien, no me puedo quejar. Me va bien, ¿me podría ir mejor? Me podría ir mejor, pero también me podría ir mucho peor. Me podría ir bastante peor. Pero, o sea, simplemente que me lo han pasado. Me ha hecho gracia y me apetecía tomarme dos minutitos para contestaros. Y eso, que sepáis que aquí el infantiloide de 40 años va a comprar un cubo aquí, en este lado, y va a comprar más muñecos. Porque me sale de los santísimos memores y porque me gusta tener el set con muñecos. Bastante que no tengo espacio para poner otra estantería y llenarla de Playmobil. Que si pudiera, llenaba la estantería de Playmobil, sí, con 40 atacos. Ahora vamos con el tema del Real Madrid, que es un equipo que la temporada que viene, a diferencia del Almería, sí que va a estar en primera división. Y hay que apuntar varias cosas antes de meternos con el tema del calendario. La primera, lo he comentado antes en la entrada. Eduardo Camavinga y Chouameni están a una amarilla de cumplir ciclo de amonestaciones. Ambos tienen cuatro en Liga. Y ya sabéis que en Liga, cuando te sacan la quinta amarilla, te pasas un partido en la grada. El problema de esto es que el próximo partido del Real Madrid, quitando el de mañana, es contra el Atlético de Madrid en Santiago Bernabéu. Y el siguiente, también en Liga, es contra el Girona, también en el Santiago Bernabéu. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que uno de los dos vea una amarilla, se va a perder o bien el Atlético de Madrid o bien el Girona, porque veo complicado que en partidos de esta exigencia, incluyendo el de mañana, no vayan a ver alguna amarilla, porque son partidos los que van a meter... Seguramente esto parece una perogrullada, pero no lo es. Te va a tocar meter la pierna más que en otras ocasiones. Te va a tocar ser más intenso que en otras ocasiones. Y vas a estar más expuesto en muchos momentos que en otros partidos. Así que cuidado con eso, porque va a tener que medir muy bien el Real Madrid todo ese tema de las amarillas. Bellingham se perdió el otro día el partido contra Las Palmas. La parte buena es que Bellingham ya ha cumplido ese ciclo y salvo que vea otras cinco amarillas de aquí a final de temporada, pues por tema de sanción no se va a perder ningún encuentro más. Pero como lo he dicho, a Benigam a Benigam habrá que tener cuidado, porque además son jugadores que o bien titulares indiscutibles, o bien jugadores que van a tener un peso muy grande en el Real Madrid de estas próximas semanas. Y ahora por centrarnos un poco en el tema del calendario, aquí os lo dejo de la propia página web del Real Madrid. Es que empieza ya desde el día 1 de febrero, ya tenemos partido, contra el Getafe en el Coliseum, recordad el partido aplazado por la disputa de la Supercopa. Tres días después en el Santiago Bernabéu contra el Atlético de Madrid, se repite a la misma hora, 9 de la noche. Entonces hay descanso en tres semanas, que lo va a agradecer el equipo, antes de recibir al Girona en un partido que para mí puede marcar el devenir del campeonato. Es decir, si el Real Madrid consigue llegar con ventaja a ese partido y lo gana, ya sé que estoy tirando mucho de ficción y de imaginación, pero bueno, os estoy poniendo en un contexto que puede suceder, pues ya la distancia se podría ampliar a cuatro o cinco puntos, que yo creo que sería un colchón importante, para que luego queda mucho por disputar. Pero dada la marcha del Real Madrid esta temporada, un colchón de cuatro o cinco puntos sería no decisivo, pero sí te acercaría mucho al título de Liga. Después de ese partido, la competición que todos queremos, que es la Champions, martes 13 de febrero, 9 de la noche, ante el Leipzig en el RB Arena. La única vez que el Real Madrid, en todo el mes de febrero, por cierto, va a salir de la capital de España. El resto de partidos van a ser o bien en el Santiago Bernabéu, o bien cerquita, porque uno es en el Coliseum, y el otro, como ya estáis viendo, es contra el Rayo Vallecano, el domingo 18 a las 2 de la tarde, y ya domingo 25 de febrero a las 9 de la noche, también habrá descanso entre semana esos días, pues el Real Madrid recibirá a Sevilla en el Santiago Bernabéu. Ese es el calendario que le espera el Real Madrid en el mes de febrero, calendario muy exigente, porque la salida a Vallecas es complicada, siempre se nos atraganta un poco, cuesta ganar en Vallecas, en el campo del Getafe no os quiero ni contar, creo que el Getafe no ha perdido todavía en casa, el único partido que ha perdido como local, me suena, fue ante el Rayo Vallecano, pero por cuestiones que ahora no recuerdo, ese partido se disputó en el Metropolitano, y no en el Coliseum Alfonso Pérez, así que es una salida compleja, y luego, porque te voy a decir, la Champions siempre exigente a partir de octavos de final, Girona, Atlético de Madrid, y luego, pues sí, el Sevilla ya puede incluso aparecer como el partido más asequible sobre el papel, pero entre que el Sevilla saldrá a hacer el partido de su vida, que el Real Madrid vendrá de una serie de partidos muy duros, y ya veremos cómo responde a ello, pues ya veremos cómo llega el equipo a ese partido, repito, contra el Sevilla en un mes, que será, pues eso, partido cada tres, cuatro días, si nos hubiéramos clasificado para las semifinales de Copa, creo que a finales de febrero se jugaría la ida, o sea que sería un partido a mayores, mira, esa es la única parte buena de haber caído eliminados en Copa, que no cargamos más el calendario, y luego quería, para terminar este vídeo, hablar de algo que hemos tocado mimamente esta mañana en el vídeo de portadas, y es el tema del once de bala, o sea, se acabaron las rotaciones, se acabaron las pruebas, lo digo porque el propio Carlo Ancelotti, hoy cuando le han preguntado por Arda Guller, él ya ha dejado claro que Arda Guller es un chico muy joven, tiene 18 años, viene de muchos meses lesionado, y que ya irá entrando, y que ya tendrá minutos en el Real Madrid, a mí esto me ha sonado a, viene de un mes muy duro, con partidos muy exigentes para el Real Madrid, y mi sensación es que se va a jugar todo con el once de gala, todo con el once de gala, y por el once de gala yo tengo claro que hay nueve fijos, nueve fijos, y solo dos que bailan, uno es la portería, que no sabemos si Luni no quepa, yo creo que Luni va a ir cogiendo ventaja, pero a día de hoy no es una ventaja insalvable para Quepa, y luego otro puesto en el centro del campo, porque un día a lo mejor Ancelotti te tira por el cross Valverde como por el doble pivote, otro día a lo mejor es un cross Camavinga, o un cross Chouameni siempre dejando a Valverde en la derecha, pero todo lo demás yo creo que es otra caballura de ahí, es decir, vamos a ver desde mañana mismo ante el Getafe, una alineación con Carvajal, Rüdiger, Nacho, ahora explico lo de Nacho, Mendy en la defensa, también explico lo de Mendy, centro del campo, yo creo que cross Valverde y Bellingham son fijos en el centro del campo del Real Madrid ya en los próximos partidos, veremos si lo acompaña Chouameni, si lo acompaña Camavinga, y arriba Benítez y Rodrigo, es verdad que Rodrigo está otra vez en una especie de valle, no está jugando bien, pero ya sabéis que tiene la confianza de Carlos Ancelotti, la tuvo en un momento en el que no estaba nada bien, y eran muchas semanas encadenando malos partidos, la va a tener ahora, que es cuando el Real Madrid se juega la Liga y la Champions. Me quería detener en dos puestos, o en dos nombres, el de Nacho y el de Mendy, el de Nacho porque está haciendo una muy mala temporada, pero es otro jugador que mantiene la confianza de Carlos Ancelotti, y que además es el único central junto a Rüdiger que nos queda sano en la plantilla, entonces se va a apostar por Nacho, yo creo que solo una serie de catástrofes, en plan, otro mal partido de Nacho que vuelva a regalar goles o tal, le va a mandar al banquillo para poner ahí a Chouameni, pero de momento creo que Nacho se va a mantener en once, y luego lo de Mendy, que habrá mucha gente que pueda preguntar por Fran García, otros que quieran situar a Camavinga en ese lateral izquierdo como la temporada pasada, mi sensación es que Fernan Mendy es otro jugador importante para Ancelotti, hay que reconocer que después de esa lesión que tuvo, el nivel no está siendo malo ni mucho menos, está haciendo buenos partidos, en alguna vez entornado, pero el nivel de Mendy es bueno, y en esta serie de encuentros ante rivales más exigentes, se maneja bastante bien, por eso digo que dentro de ese once de gala, Nacho y Mendy van a estar presentes, pero lo he dicho, en este mes de febrero, como mucho contra Sevilla, y habrá que verlo después de cómo se haya desarrollado ese mes, pero en el resto de partidos yo me espero, once de gala del Real Madrid, poquitas rotaciones, y solo dos dudas, en la portería, y en el centro del campo, que evidentemente hay algún día que se puede ver obligado a Ancelotti a hacer cambios, por lo de Chouameni y Camavinga, que hemos comentado anteriormente, pero si no sea esa circunstancia, sota caballo y rey, porque el derbi contra el Atlético de Madrid es un partido potente, el partido contra el Girona, que te quiero ni contar, el Girona está a un nivel extraordinario, mañana ante el Getafe es un partido duro, ante un rival duro, que ya te puso las cosas muy complicadas en el Bernabéu, y el partido de ida de octavos de final de la Champions, pues no es precisamente un escenario como para hacer probaturas, así que que nadie se espere grandes sorpresas en el once, yo creo que no vamos a ver, salvo, repito, temas de sanciones o de lesiones, a Brahim, a Guller, a propio José Lu, o Frank García tal, en el once, porque Ancelotti va a empezar a apostar por algo que él suele hacer siempre cada temporada, llega un momento en el que Ancelotti dice, aquí hemos llegado ya con el once de gala, y vamos a tirar con él hacia adelante, y el mes de febrero, al menos el mes de febrero, va a ser así. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!